Vamos a darle paso y buenos días a Catelero Federal, Pablo Callejón. Buen día. Muy buenos días, el saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bienvenido a hablar de cosas buenas, ¿no? Vamos a hablar del dólar, pero lo vamos a relacionar con la economía real, no con esta cuestión de la que tanto se ha hablado, vinculada con la necesidad que tienen naturalmente las empresas para poder importar y en algunos casos eso genera una presión, la especulación financiera. Las contradicciones políticas que también han llevado a esta suba tan abrupta del dólar. Ayer pasó los 460 pesos. Y la pregunta que muchos hacen es, ¿este es el tope o puede todavía aumentar un poco más? Nadie tiene una respuesta definitiva. Algunos analistas dicen, seguramente algo más va a aumentar. Otros señalan, va a depender de la presión que ejercen algunos sectores que requieren los dólares y otros que tienen la capacidad de comprarlos y de generar presión y de las posibilidades que tenga el gobierno de aumentar las reservas para tratar de poner un freno. Va a viajar esta semana a Sergio Massa de manera urgente a los Estados Unidos, nuevamente se va a quedar toda la semana allí para dialogar con funcionarios del Fondo Monetario Internacional con el objetivo de tratar de destrabar ese ingreso de dólares que permita frenar de alguna manera la investida que se está dando en el tema del dólar blue, que será un mercado marginal pero que impacta en toda la economía. Estos últimos días, Chodos, quien es el representante de la Argentina allí en la negociación con el Fondo, había señalado que tres funcionarios de Mauricio Macri durante su presidencia habían solicitado al Fondo que no se destrabaran esos recursos, que quedara para un próximo gobierno. Y hasta amenazaron desde el gobierno nacional algunas fuentes de denunciar a estos tres exfuncionarios de traición a la patria. O sea, salió uno de ellos a desmentir esta situación. Los otros dos han mantenido un silencio hasta ahora. Hablamos de Prat-Gay. Prat-Gay dijo, yo ni siquiera participé de esa reunión en el Fondo Monetario. Estaba invitado y no fui. Esto fue lo que dijo Prat-Gay. Lo cierto es que si la Argentina no logra esos dólares que permitan ir poniendo un freno a lo que implica esta embestida sobre el dólar blue, nadie se anima a decir hasta dónde puede llegar el monto. Se nota o revela esto una debilidad. Ayer hubo una reunión de Pese, el director del Banco Central, con el presidente Alberto Fernández por esta misma situación. Y fue ratificado, Pese como el máximo responsable del Banco Central. Es un gran sobreviviente, Pese. Porque si hay algo que no parece haber logrado un éxito en el gobierno nacional es la gestión de Pese. Se fueron los dólares cuando estaban, en esa manera de dilapidar los altos ingresos que hubo, sobre todo en el 2021, con la cosecha, aquello de las resoluciones ficticias ligadas con los fondos que sigan para las importaciones, la que Pese también mostró una absoluta incapacidad de poder resolverlo. Tampoco resolvió un montón de situaciones del sistema bancario. Particularmente fue un defensor de mantener los créditos suba y de no responder a las inquietudes de la gente. Una gestión que uno diría es insalvable, salvo por el hecho de que Alberto Fernández ve ahí un bastión de poder. El último, acaso, que le queda. Por eso es que no le ha pedido la renuncia. Pero a todas luces la gestión de Pese debe ser de lo peor del gobierno nacional. Ahora, ¿esto cómo está impactando la economía real? Bueno, ya comenzaron a subir los precios fuertemente. Hay mucha preocupación en el tema de los alimentos que van a impulsar el crecimiento de la inflación en abril. Los datos de mayo van a ser desoladores de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo en abril. Pero además hay muchos proveedores que dicen no tenemos precio, no sabemos cuánto vale esto. Sobre todo muchos productos que están ligados al dólar. O porque la producción está relacionada con el dólar. O porque el valor de referencia está vinculado con el dólar. Usted me dirá, bueno, son especulaciones. Sí, claro, son especulaciones. Ahora, ¿cómo se rompe esa especulación en este estado de debilidad que muestra el gobierno nacional al momento de intervenir? Los precios justos a esta altura son una entelequia. Nadie puede imaginar que los precios justos tienen una real efectividad. Los alimentos suben mucho más que eso, el 4% que había prometido Massa. Y más allá de que sea un mercado marginal, cuando uno le pregunta a la gente cuánto vale el dólar, 460. Y si vale 460, esto termina después impactando en toda la cadena de productos. Por eso hay algunos que dicen, no, no tenemos precio de referencia, no sé cuánto es el dólar. Pero te estoy comprando ahora, no tengo precio, estoy esperando las listas. Y en algunos casos no venden o te venden más caro. Pero, miren, hay un ejemplo, ¿no? Una cañería que valía dos mil y pico pesos en un corralón en el centro de la Argentina. Fueron a comprarlo un día después y le pidieron 5 mil. Le dijeron, pero ese es el precio. No, no sabemos cuál es el precio. Pero te lo tengo que vender a 5 mil porque tengo el temor de cuánto me va a llegar cuando me mande la lista el proveedor. En ese nivel de incertidumbre y, uno podría denominar hasta desquicio económico, es por el que transita la Argentina. Hay muchos lugares donde están frenando la compra en tarjeta o te suman un interés muy alto si lo querés hacer. Y en algunos casos lo pone el propio comercio porque señalan no se puede financiar en estos niveles de inflación y con esta estampida del dólar la situación de los precios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, impacta en la economía real. Más allá de los tecnicismos, de lo macroeconómico, de la necesidad de las reservas, del dólar soja, de viajar al fondo monetario. Es la vida de los argentinos lo que está en juego acá. El salario, el poder ir a todos los meses y que te alcance para comprar fundamentalmente los alimentos. La mayor parte de los recursos que destinan trabajadores y sectores vulnerables es en los alimentos. Esto también está referenciando algunas otras cuestiones de la economía porque se van perdiendo valores de referencia. Pasa Mechi también con el tema de los alquileres. Mucha gente, como el valor de los inmuebles está en dólares, más allá de que el alquiler sea en peso, lo que están señalando es, a mí me está aumentando tanto el valor del inmueble, que no me conviene en estos términos. Bueno, entonces, está el que plantea directamente un precio en dólar y el que plantea en peso, pero cuando va a renovar, bueno, te pide incluso por encima del precio de los montos inflacionarios. Entonces, está habiendo subas en alquileres muy por encima del 100%. Se han perdido todos los valores de referencia. Uno no sabe cuánto valen las cosas. Vas al súper, vas a un corralón, vas a la casa de repuesto, no sabes cuánto valen las cosas. Tampoco ese precio te lo puede dar con claridad el comerciante. Un escenario muy complejo, muy complejo, del cual se está hablando poco desde las voces oficiales, o porque están distraídos por las elecciones, o porque siguen pensando en la macroeconomía, cuando la realidad de la gente está cada vez más complicada. Muchas, muchas gracias. A ustedes.